El 11 de abril, equipo de la Liga Deportiva Lajuelense en la División de Ascenso visitó la Zona Sur para enfrentar encuentros de fogueo. Este equipo es liderado por Mauricio El Chunche Montero. Un placer estar visitando esta zona, esta linda zona. Tenía bastante tiempo de no venir por aquí y siempre es agradable venir, compartir y disfrutar con la gente. En la Zona Sur hay buena cantidad de aficionados manudos. Montero les envió un mensaje a la fanaticada Rojinegra que sigue esperando el título 30. Que tengan paciencia, que el equipo no va a durar toda la vida sin ser campeón. Hay veces uno se desespera, uno como liguista se desespera y quiere que venga el campeonato ya, pero todo está a su debido tiempo. Han habido épocas, yo tuve una época desde el 86 que se perdió contra Punta Arenas hasta el 91 y eran campeonatos largos. No se ganó ni un solo torneo hasta el 91. El 11 de abril es el rival de Puerto Golfito en el campeonato de ascenso que arrancará en tres semanas.